Escuchas SectorFM.com ¿Cómo te va? Bienvenido a SectorFM.com Muchas gracias amigo Mengalanas con toda Con todo este speech Pero así es, la verdad es que no íbamos a ir ahí Y al final nos ganó La tentación y por ahí Nos picaron los pies para disfrutar Este cerrojazo de los 10 años De Electronic Days y Carnaval el día de ayer Oye, que debían ser 11, ¿no? Pero se suspendió por un año Por la pandemia, amigo Sí, sí, como ahí se suspendían muchos Conciertos, muchos festivales Uno de ellos es un clásico y una tradición Este festival Que si bien respecto a los días previos Que había la contingencia Ambiental, pues fue el retorno De los juegos pirotécnicos Un gran show Mi querido Jerry, si te parece, pues vamos a Platicarte de ello. Vamos al lío de Montepío Mi queridísimo Alex, venga de ahí Mira, ahora Estuvieron más de 170 DJs productores En prácticamente 10 escenarios Aquí lo interesante Fue que en la curva 4 Del autódromo hermano Rodríguez Como ya es una costumbre que se hace Este festival Comparado también con el Corona Capital Son las mismas zonas Pues montaron un escenario Justo empezando la curva Un escenario donde había Una rueda de dos Bueno, la primera rueda De la fortuna No la tradicional Que siempre la conocemos Ya había una especie ahí De un escenario Con muchos movimientos De Visuales Pero también había un hongo Eso fue lo interesante Y es donde pudimos ver Ya en el Sierra Infected Motion Estos dos DJs Que van a estar Justo en Tecate Para el norte Pero que ahora Los trajeron Para la edición De aniversario De Electronic Days Y Carnaval Que fue lo que Vimos ayer Bueno, estuvo el tradicional Circuit Grounds El Neon Garden Que siempre dije Que ayer era una especie De underground El Wasteland El Stereo Bloom El Mixed Stage Y el Bionic Jungle Ahí en donde Hay una especie De entrarte A otra dimensión Amigo Ya no llegamos A esos lados Por ahí de las nueve De la noche ¿No? ¿A qué hora comenzó Alex? ¿A qué hora comenzó? Mira, abrieron las puertas A las dos de la tarde Para dar inicio A alguna A toda esta Expectación Y acabó Dos y media de la mañana Entonces tuvimos Más de doce horas De música Qué cosa tan buena Doce horas Oye, como en los raves De la década De los noventa ¿No, amigo? Sí, sí Nada más que aquí Bueno, hay una especie De control Que no fueron Miel sobre hojuelas Por un lado Podríamos decir Que sí lograron reunir A trescientos Veinticinco mil asistentes En estos tres días Del evento Superando el récord Del año pasado Que fueron Trescientos Trescientos mil Asistentes Esto Es el dato Que nos maneja Ocesa Pero no dieron Un comunicado ¿A qué voy? Porque hubo un portazo El día sábado El día sábado Por ahí de las siete y media Que bueno Al llegar tú A lo que fue Esta puerta seis De entre el foro Y el autódromo Hermanos Rodríguez Ahí todavía había Venta de boletos De taquilla Que había una fila Pero extremadamente De cuatro o cinco horas Y el día sábado La gente perdió Los estribos Siete y media De la noche Para dar este Famoso portazo Las autoridades No pudieron contenerlo Y así Cada Cada Avisa O cada gente Que entró Al evento Pues no No pudieron Escanearle el boleto Aquí vienen las consecuencias Ya el día de ayer Todavía vimos Que había venta de boletos Pero más controlado Si había un límite De seguridad Pero más allá de todo eso Yo te podría decir Que bueno Vimos Dentro de estos tres días Estuvo Paul Van Dyke Al eso El regreso De David Guetta Por ejemplo La noche del sábado De Alan Walker Que también era De los más esperados Este fin de semana Y el domingo ¿Quién cierra? Bueno Lo de Infected Que comentamos Lo de Armin Van Buren Que sigue catalogándose Como el número uno Como productor En todo el mundo Y también Este hombre Holandés Que si estuvo El problema de aquí Lo de siempre De todos los festivales Que se empalma Con Skrillex Todo el mundo Fue a ver un rato Armin Van Buren Para también ver un rato A los de Skrillex Que Skrillex Ya tenía tiempo Desde el 19 Que no venía Al EDC Y fue también Sensacional Él manejó Muchos visuales Muchos visuales Y sobre todo El ritmo de los beats Clásicos Que ya hemos escuchado Que le caracterizaron A este productor Como la de Van Gerang We Are You Know Que fueron algunos De los temas Que fueron los clásicos De este DJ Y termina también A la par de Armin Van Buren Armin Van Buren Le dan el escenario Principal Que fue el Kinectin Field Y en Circuit Grounds Fue lo de Skrillex Pero si te puedo decir Que fue maravilloso Este gran cierre De los 10 años De los 10 años De DC Carnaval Hacen historia En su line Porque regresan Como te comentaba Algunos DJs Que ya tenían Bastante tiempo De no pisar El territorio mexicano Bueno Bueno pues entonces Vemos diferentes géneros Vemos el trance Vemos el dance El electrónico Vemos un poco De house Que el house Pues tampoco es que sea Uno de Ya uno de los De los De los Tú me lo dirás Mi querido Alex Tampoco es que sea Uno de los géneros Más solicitos En este tipo De eventos O todavía sigue siendo El house Lo que fue En algún momento En la década De los 80 Platícame de eso No mira Lo del house Eso es muy cierto Incluso también Hablando del trance Que ya no han hecho Cosas muy creativas A mi punto de De vista Y que se ha dejado Mucho de lado De lo que fue Exactamente Esos tops De los 90 Que hacía Por ejemplo Paul Van Dijk Por ahí también Se me Paul Ockenford Por ejemplo Que fue uno De los Dimitri Frompari Exacto Exacto Entonces creo que A lo largo de este tiempo Hemos visto como una mezcla Y han surgido otros elementos El caso de Steve Angelo Que viene de De su Dish House Mafia Que le dan vida Ya O el paso A otras generaciones Y en donde Tiene que irse por delante Ellos mismos lo dicen O sea Tenemos que seguir creándonos Tenemos que seguir reinventándonos Pero tenemos que darle Ese toque Gustoso al público Y el público Tú sabes que siempre Sería exigente Pero yo sí Lo que te puedo comentar Es que Dentro de toda esta mezcla De géneros Que también Pasó el trap Ahora En parte como del EDC De este festival Creo que no Le pierde nada Te repito Seguimos dando De que hablar En que traigan Este tipo de artistas Que traigan Este tipo de shows Porque México Siempre está Como uno de los más selectivos Y uno de los más importantes Para hacer este tipo de música Me llama la atención Que dices que todavía Durante el desarrollo De los conciertos Sábado y domingo Todavía boletos Había boletos a la venta ¿Qué está sucediendo? Que no se agotan los boletos Mi querido Alex La gente no tiene dinero Para ir Es un cartel Que deja que desear O la gente No está preparada O no está muy identificada Con este tipo de música ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo lo pulsas, amigo? Yo creo que va hacia La cultura del decir No Como el mexicano Nos lanzamos Último momento Vamos al concierto Y ahí vemos Qué pasa Entonces mucha gente Por ejemplo Sí se esperó Al cierre De ambos días Del fin de semana Que era El gran show O el gran line up A mí en lo personal Yo creo que el line up Cumplió Cumplió con las expectativas Pero para mí el martes Creo que el martes Sí dejó mucho que desear O sea hubo muchos espacios ¿El martes o el sábado? ¿El martes o el sábado? Perdón El sábado El sábado Donde cierra Alan Walker Y está David Guetta Que David Guetta No venía desde el 2020 Que cierra con Que se fue antes De la pandemia En uno de los últimos Y dice Entonces yo creo Que aquí la gente Y también no sé Esa tiene que ver Libera algunos boletos Hasta el final Pero en fases Ojo Ayer los boletos Estaban Ya para las siete y media De la noche Dos mil cuatrocientos pesos No me parece Tampoco barato Para tres Cuatro Cuatro Cinco horas Que pudieras ver el show O dar una vuelta Porque ya no alcanzaste Más que a ver El escenario Ya con luces Yo creo que Ahí sí es una organización Entonces Lo que si no hemos visto Más que reventa En otros festivales Que ahora se viene El Vive Latino Que afuera Hay muchos revendedores Y ahora revendedores No había Los revendedores Pasaron a un lado O los revendedores Te vendían el boleto En más de cuatro mil pesos Algo imposible Y yo creo que ahí Bueno Vino La espera De más de cinco O seis horas Largas de fila Donde los asistentes Dijeron Bueno me la juego Y llego hasta el final Entonces Yo creo que tiene que ver Eso entre el dinero La poca difusión Por así decirlo Y también las fases Las fases que siempre Comen a todos los públicos Fase uno Fase dos Fase cuatro Ahora Los boletos Tú y yo lo sabemos Millerri Vienen desde diciembre Que se vienen anunciando El line up Lo meten hasta enero Lo mismo Otros festivales Que se presentan Aquí en México Alex Trascendió que El fin de semana El día El día El día sábado El día sábado La organización Del EDC México Publicó un comunicado En el que se disculpaban Por no poner Juegos Fuegos pirotécnicos Evidentemente Enmarcados en esta Contingencia ambiental Que vivimos Desde el viernes pasado Ayer fue criticado Que apenas levantaron La contingencia ambiental Por ahí de las cinco De la tarde Y de inmediato Hubo fuegos Y toda la cosa Fue altamente criticado ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno Primero mandan Exactos Esa de Vamos a respetar La contingencia ambiental Como bien lo comentas Y no hubo juegos Artificiales Entonces hicieron Hicieron otra especie De opening ceremony Que así se le llamaba Cada que estaban En el escenario principal De acuerdo a los que Se presentaron ahí Y ayer exacto O sea Fueron nueve de la noche Justo cuando está Oki Y ahí es donde ya empieza ¿No? La fiesta de la pirotecnia Bueno No Yo podría decir Que no es Desagradable En la Como la parte del show Pero sí sería desagradable Porque Entonces No respetamos La parte ambiental Que eso ya sería meternos En otros temas Pero así lo hicieron De volada Como dices Rápido Mete los juegos pirotécnicos Y vamos a darle La fiesta al público ¿Con qué te quedas De este Eddy C Mi queridísimo Alex Bueno Pues fue una Constelación Como dijeran Los locutores de antaño Una constelación De artistas ¿No? Por ahí estuvo Purple Disco Machine Que bueno Pues obviamente Valdría la pena Pero no sé si vino Por ejemplo Clapton Block and Crown Que también son Bueno Son como pilares Del movimiento Sobre todo Bueno pues ya Metidos en el House Music ¿No? ¿Tú con qué te quedas? ¿Crees que faltó alguien? ¿Cómo ves? Se anunció Ya la edición Del siguiente año Hay Harto por mejorar ¿Tú cómo lo viste Mi querido Alex? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te faltó? Y tu predicción Para el siguiente año Mira yo creo que Que cumplió las expectativas Si fue una gran fiesta A diferencia Del Por ejemplo El 2022 El 2023 Siguen repitiendo Algunos artistas Pero son los artistas Del momento Algunos que hemos visto En Tomorrowland O en EDC Las Vegas Aquí también los traen Entonces México está Para este tipo de eventos Como bien comentabas ¿No? El regreso de Hot Science 82 I Love Dance Bueno 170 artistas Que uno por uno Así nos tardaríamos Una eternidad Yo me quedo Por ejemplo Con lo de David Guetta Lo de ayer El Cerro Caso O sea De Skrillex Skrillex era uno De los más esperados Uno de los que más solicitaban El público asistente Y por algo Le dieron otro escenario alterno Y la gente cumplió En ir a verlo ¿No? En trasladarse En esa caminata En donde tienes que dividirte Para ver a todos Entonces estos multicolores Ya sabemos quién es Van Buren Ya sabemos quién es el holandés Pero también No nos queda más que No perder la tradición Igual lo mismo Con Steve Aoki Que estuvo Ahora en un carnaval Allí en Campeche Y que ahora viene A la Ciudad de México ¿No? Y que se están presentando En todos los festivales Yo creo que cumplió Las expectativas Son Los 10 años Que han marcado La historia Del EDC Por ejemplo Para mí yo siento Que faltó Marshmello Uno de los también Más solicitos Uno de los más solicitados Por ejemplo Sudich House Mafia Que vienen retomando Avicii en algún momento Fue parte de la historia Mariana Bou Esta productora mexicana Ahora no fue invitada Tom and Collins Bueno Los que ya lo mencionamos Creo que Faltaron por ahí Dos o tres Que pudimos haber presenciado Para un fiestón o no Pero tú sabes Que ahí ya la organización O los acuerdos Son muy diferentes Por ejemplo Zed y Aleso Que también estuvieron El viernes Que estuvieron en Las Vegas Creo que tampoco Les faltó nada Pero bueno Yo me quedo con eso Con este regreso De los que sigue siendo Top 10 A nivel mundial Pero sí me gustaría Yo creo que En las fases Que fueran un poquito Pues más Más ¿Cómo te diré? Más flexibles Para que el público No pudiera sufrir Faltó Tiesto por ejemplo Tiesto también faltó Pero sabemos que tuvo Un problema familiar Y bueno No lo habían anunciado Para el otro año Es difícil predecir Mi querido Jerry Hay que ver por ejemplo En EDC Vegas Que es también La niña que maneja Este carnaval Bueno por así decirlo El carnaval de este festival Pero son los mismos La gran mayoría Son los mismos Que van a estar Ahí en Las Vegas En mayo próximo Hay que esperar Para el otro año Es muy difícil La predicción Por ejemplo Aquí va a estar Eric Price Va a estar Marshmello Va a estar Tiesto Que está anunciado Oliver Heides Que también estuvo En algún momento En México En fin Hay muchos Muchos Que si ahí varía La cuestión De bueno Las Vegas México Te repito No pierden Martin Garrix No fue invitado Tampoco en México Va a estar en Las Vegas Pero bueno Yo creo que toda esta ola Podríamos verlo El siguiente año Pero ojo Hasta fines de año Ya te diré Sabes que Si seguro Tiesto Este si el otro No es muy difícil Por ahora Pues mi queridísimo Alex Dejan Ramírez Agradecerte Esta intervención Esta plática Interesantísimo Importante Obviamente Bueno pues por todo Lo que significa El Edici Edición México En esta En este décimo aniversario Que sería el once Vaya décimo Once vestido de décimo Y pues esperando Siempre lo mejor Para futuras ediciones Obviamente Hay que contactar A más gente Y hay que Darle una vuelta Porque pues si Hay una columna Vertebral De artistas De productores De DJs Y de ahí Se van como Ramificando Los 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 ritmos Los géneros Y otros De nuevo ingreso A la escena musical Entonces Pues ya veremos Cómo se comporta El Edici Para el siguiente año En vez de mientras Habrá que estar pendiente De lo que sucede En Las Vegas Y agradecerte Infinitamente Mi queridísimo Alex Esta noche Aquí en sectorfm.com Que nos des tu punto de vista Nos platiques Nos des la crónica Nos embarres En el escenario De lo que sucedió En el Edici Esta fin de semana En la Ciudad de México Alex Perfecto Pues seguimos Muy pendientes De lo que sigue En este comienzo de año Siguen más festivales Por supuesto Siguen algunas otras presentaciones Marzo de conciertos Marzo de conciertos Como ahí lo hemos mencionado Viene otro festival Que será el Vive Latino Y algunas otras presentaciones Que por supuesto Ahí estaremos Jerry Pero bueno Como punto final Creo que cumplió Las expectativas Unidici que esperábamos Una fiestota Fuimos parte del CIRRE Que eso era lo más importante Y si bien La música no pare Y ahí andamos En ese andar Oye por cierto Se me olvidó también Por ahí comentar Que estuvo Detmo El viernes Con un nuevo proyecto Y también fue maravilloso Desde lo que mostró Pues agradecerte Mi querido Alex Muchas gracias Que tengas una noche Grandiosa Maravillosa Y bueno Pues estaremos en contacto Claro que sí A tus órdenes Mi querido Jerry Un abrazo Saludos ahí a la audiencia Gracias Pásala bonito Bonita noche Hasta pronto Bye bye SectorFM.com No es solo un referente En la música También es Análisis político Escucha Esfera Legislativa Todos los lunes A las 6.30 de la tarde En Esfera Legislativa Analizan Marta Patricia Carrillo Núñez Esa ley Se publicó Con el Pacto por México Y Ernesto Tezcucano Hernández Habría que atender A los antecedentes De conocer Cómo es que Lunes 6.30 PM Escucha Salud Mental Todo lo que nuestra mente Esconde Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso ¿En dónde te ves En 5 años? ¿En dónde te quisieras ver En 5 años? Martes 6.30 PM En SectorFM.com Escucha Contragolpe El análisis obligado Sobre los temas De la ciudad Más grande del mundo Con el periodista Luis Eduardo Verasquez Chico Director del portal De noticias CapitalCDMX.org Con la ley De desarrollo urbano Se metieron Nuevos instrumentos De planeación Como esto De las transferencias De potencialidad Miércoles 6.30 PM Contragolpe En SectorFM.com Escucha Análisis Inativa El seguimiento puntual A los temas De primera plana Jacqueline Zavalsacadenas Directora De Inativa RP Es un personaje Es un personaje muy interesante Clave para las elecciones De 24 Si bien Marcelo No la tiene fácil Jueves 6.30 de la tarde Análisis Inativa En SectorFM.com Escucha Los conciertos Cada evento En la crónica perfecta Alex Garza Ramírez Periodista Nos lleva A la primera fila Embarrados al escenario Bueno Te comentaba Desde el festival Que hubo muchos Regresos inesperados Como el día sábado Austin TV Que bueno Ya tocó Al cierre De esta edición Del festival Los conciertos En SectorFM.com Escucha La entrevista Todos los temas Voces que transmiten Conocimiento Voces que analizan Voces que contextualizan Es una isla Volcanica Básicamente Compuesta Principalmente De volcanes Y ha habido Muchas erupciones De sus volcanes Ahora Esto no había pasado Por 800 años Escucha En SectorFM.com La entrevista Como ya escuchas SectorFM.com No es solo música Es contenido También información Es análisis Es info Entretenimiento Es radio SectorFM.com